1x1 a 0. Las mayores debilidades del equipo argentino están en la defensa, en la altura. Advertimos, van todos, no dejaron defensores. La cabecean, la cabecea Cáceres, y llega el Ruso Pérez, cuando la quiere sacar es adentro. Uruguay consigue el gol. De entrada, rapidito, por arriba, casi sin molestarse. Un salto de Cáceres sin problema, la llegada de Diego Pérez para empujar. Argentina a remar el...